Bueno, después de decir a Ben, tengo que hablar con él. ¿Pero él sé que sabes dónde está la nave de archivo? Sí. Ahí está la nave de archivo. Porque los putos quieren ir a la isla File. Y ahora acá nos da la localización de otra zona. Muy bien, puto. Y creo que hay que venir acá y darle el mapa al líder. Y entonces nos dice, ah, bueno, te llevan este mapa. Bueno, sos el único que labura acá. Así que anda y matalos a todos. ¡Baludo! Ya peleé con el viejo. Tengo un mapa. Eh, ya encontré a Ben. Buen trabajo. Así que, ¿qué descubriste la nave de archivo? No, no, en realidad él vive en la nave de archivo. Pero la nave de archivo está rota desde hace tiempo y no funciona. Ya vea, así que la nave de archivo no... Necesable. No está funcionando. No está funcionando. Ya ha mareado a los debiluchos, a los gambones que tenemos. ¡Ah, sí! Me dieron esto. Va. Es un mapa donde estaba el líder, donde está Crimson. si vamos a vencer a estos putos vamos al dominio code a vencer a esta manga de putos y acabar esto de una vez por todas pero si este lugar tiene una canción diferente y bueno también conseguí un sudamon bueno en realidad no lo conseguí de ese evolucionado hostia tenemos que sacar una técnica vamos a sacar esta, esta, esta no esta no no se si Vulcan Hammer es un no se si es un ataque o un golpeataque pero si la canción cambio creo que en esta canción suena suena cuando estaba en un dominio donde es mas donde los caballeros tienen mas influencia a ver creo que creo que listo y nos enfrentamos de nuevo el puto de Damián y si preguntan porque tenia un master tiranamon ehh puede mucho evolucionar de evoluciona, creo que evolucionaba del el el Greymon que puede tener muchas muchas sesiones evoluciona de Greymon bien 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 pero si creo que en este dominio se enfrentamos de nuevo a ese putito de bigotes a ese que parecia no se francés que se yo es posible bueno posible creo que en este dominio esta el el ¡Gracias! 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 Y bueno, también otras cosas como Pokémon. Voy a grabar el sábado Pokémon. Porque... El sábado va... Digamos que... Bien, acabamos con los 3 de 1. Y ahora este... El Kalenagunmon ya lo llevo a nivel 11. Así que voy a cambiarlo. Y bueno, está aguantando el sábado. Digamos que está más tranquilo. Está más tranquila la casa. Estas de acá son de nivel 4. Creo. Y... Todavía no tenemos. De nivel 4. No importa, parecen muy pocas en este nivel. Ahí está el portal. Ahí está el portal. Voy a subir unälle que empieza. No va. De hecho, ya está ahí. Ehh... el domingo tiene 12 pisos 3 misil el clube tiene 4 pisos mas asi que puta mierda veamos para aca bien su nivel 2 bien falta todavia bien con tarde pero termine combate bien bien aca esta el portal veamos creo que quedan 10 dos pisos mas voy a hacer una pausa y la voy a capturar listo la tengo en el equipo eh pichimón ahi esta para tener al menos un equipo balanceado bueno me cagaron era de 11 nada mas el piso 11 pisos de la esta nada mas y lo que si aca estaba de mon bien 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 un max drive voy a recuperar toda la vida y todo el y todo el pm y yo ya tengo uno aparte del que consegui uno que consegui fuera de camara para camara y todo el y todo el bien cosa esta esta Perda, alemón. para que te expansean vamos a usarlo tío casi toda la vida me he sacado por acá el bolso a ver si lanzamos al puto de damiano otra vez eh si soy el puto de si antes así que que carajo que eres ahora si 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 te vamos a dejar hecho mierda vamos a ver que esta hijoputa cambia sus dichos manda cada vez y bueno el temón tiene el mismo kilo de ataque con fusión ahora tenemos un contra ataque y cerrimon nada y 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 al cabo, es puta mierda. Pasaría que esperar varios turnos. ¡Hostia! Pedrín. ¡Ah! Sanguijuelas devoradoras de billeteidad. Y bueno, creo que lo voy a dejar hasta acá. Así que hasta otra.